Kevin Roldán y su nuevo amor Es una mujer que ha sido protagonista en varias publicaciones del cantante colombiano Kevin Roldán ha sido noticia por estos últimos días En especial porque se encontraron varios videos en los cuales se ve el cantante un poco exaltado Con varias de sus seguidoras Sin embargo, esta vez es noticia porque hay una mujer que al parecer conquistó el corazón de Kevin La mujer que conquistó el corazón de Kevin Roldán se llama Stephanie Ortiz Y habría quedado en evidencia con dos publicaciones en particular Donde tiene fotos en el avión y en el baño Donde justamente el cantante caleño subió las fotos De Stephanie no se sabe mucho Por sus redes sociales solo es evidencia que tiene un cuerazo y es fanática de la vida fitness y el ejercicio En Paisa y pese a que tiene más de 14.700 seguidores No le gusta mucho dejar su vida privada a las opiniones públicas Por otro lado, recordaremos que Kevin Roldán tiene más de 9.6 millones de seguidores Y más de 1.500 publicaciones en su cuenta de Instagram ¡Suscríbete al canal!